o va a votar en contra, con lo cual usted no sacaría absolutamente nada. Parece que hizo usted las tasas ordenanzas, que ha bajado usted los impuestos, que ha tal... Mire, yo creo que hemos trabajado todos bien, yo no tenía y ni tengo ningún interés en violentar estas intervenciones hoy, hombre, no tengo ninguno. Mire, habla usted del endeudamiento. Yo creo que tiene usted un error, pero muy grave. Mire, tengo aquí el informe que se lo voy a dar. La próxima semana igual en la Comisión de Economía y Hacienda se lo voy a dar para que vayan haciendo un poco de boca cara al presupuesto que pretendemos. Mire usted, tengo aquí el informe del Tribunal de Cuentas que nos enviaron recientemente, tengo aquí la fecha de entrada, 18 de octubre del 2013. Medidas financieras. Es que usted habla siempre del endeudamiento y tal. Mire, el Ayuntamiento de Oviedo, leo textualmente en el tema de medidas financieras, el Ayuntamiento de Oviedo no ha incrementado su nivel de endeudamiento a lo largo del periodo 2009-2012, ni se ha acogido a ninguno de los mecanismos extraordinarios para el pago a proveedores con vigencia en el periodo. Más al contrario, en todos los ejercicios se ha aplicado una reducción de la deuda con entidades de crédito que ha sido muy significativa entre 2010 y 2012. Datos. Cuadro que ponen aquí. En el año 2008, 932.000. En el año 2009, 436.000. En el año 2010, 7.004.000. En el año 2011, 5.836.000. En el año 2012, 10.283.000. Y el año 2014, ya creo que lo anunció usted. Por lo tanto, déjese ya de hablar de que el Ayuntamiento está muy empufado, muy endeudado, etc. Y esto le vale también ahora, lo que voy a hablar ahora, para ustedes y para los de Izquierda Unida. Dicen ustedes que nosotros, sí, sí, no se rían, es que yo vengo con datos. Dicen ustedes que somos el que mayor presión fiscal tenemos, que somos tremendos, que, bueno, más o menos estamos sacando el dinero de los bolsillos a los obetenses. Mire, en el IBI, en el IBI, el tipo, hay 14 capitales de provincia más alto que Oviedo, muchos de ellos con gobiernos socialistas. Y hay 32 importantes ciudades de más de 100.000 habitantes también con gobiernos socialistas. Y municipios asturianos, por encima del tipo que tenemos nosotros, 25 municipios. ¿De acuerdo? Ahora, con esta bajada, seguramente que habrá 40. ¿Vale? Bien. Entonces, mire, le voy a poner algunos. Por ejemplo, Avilés. Vaya finalizando, señor Gale, por favor. Ya, sí, termino enseguida. Avilés, 2010, 8, 400, 800, 0, 845, estoy hablando 2010, 11, 12 y 13, 0, 854, 0, 93, 94, 0, 854. Langreo, 0, 785, 0, 80 en 2011, 0, 88 en 2012, 0, 92 en 2013. Mieres, 0, 89 en el 2010, 0, 89 en el 2011, 1, 0, 186 en el 2012 y 1, 0, 186 en el 2013. Llanes, 0, 90 desde el 2010, 11, 12 y 13. Tineo, 0, 50, 0, 80, 0, 88 y 0, 88. Estos los cogí así al azar. Al azar. Coincide que son gobiernos socialistas y de izquierda unida. ¿Eh? Los cogí así al azar. Muchas gracias, señor Reinares. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención. Concejales no escritos, señor Ruiz. Sí, no, sí, sí. No, simplemente una intervención muy pequeña para, bueno, volver a felicitarnos todos. Y yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo para sacar algo que es importante para los ciudadanos, como todos hemos dicho, adelante. Y intentar convencer a mis excompañeros de foro que si pueden y si no les riñen, que cambien el voto. Por favor, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Sánchez Ramos, tiene la palabra. Señor alcalde, si no les molesta al resto de los concejales, renunciaríamos a nuestra palabra en una segunda oportunidad, porque estimamos que nuestra primera intervención cubrió todos los objetivos, lo que nosotros pensábamos y el mensaje que queríamos transmitir a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Ramos. Grupo de foros, señor Arganza. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Señores concejales, concejales, público que nos asiste, foro en ningún momento dice no porque no o simplemente por llevar la contraria. Hemos presentado unas enmiendas razonadas en el ejercicio de nuestro derecho como miembros de esta corporación, fruto del trabajo y la pretensión de dar un giro a viedo al objetivo de disminuir la presión fiscal que sufren los obetenses. Y no voy a volver a insistir en las agudas situaciones de crisis que padecemos. Explicar aquí y ahora las incoherencias y mentiras tanto del Partido Popular, a cuyo equipo de gobierno apoya el PSOE y los dos concejales no adscritos, sería muy largo, así que voy a centrarme solo en un punto que atañe y mucho a todos los ciudadanos. Dicen que se reducen los impuestos, pero no es cierto, porque se hizo el año pasado una revisión de los valores catastrales, y además se mantiene la subida del 10% que decidió el gobierno de Rajoy para el 2012 y 2013. La bajada en el tipo aplicable del IBI no ha sido suficiente para compensar el incremento que se produce en la cuota a pagar como consecuencia de las subidas en los valores catastrales de los inmuebles hitos en el Consejo de Oviedo. Si el tipo baja, pero la base sobre la que se aplica sube, el resultado es, ante subidas significativas de la base como las que estamos hablando, inevitablemente la cuota a pagar sube. Y, señorita Vega, no se contrarrestan las subidas catastrales ni del incremento de Rajoy, porque eso sí se corregiría con el 0,71 que había acordado toda la oposición y estaban de acuerdo el día 28 de octubre, no como el pacto municipal PP-PSOE del día 29, que lo ha subido al 0,722. Dicen que se reducen los impuestos, pero se niegan a apoyar el IBI social para las familias y ciudadanos más desfavorecidos en sus rentas e ingresos. Eso no es bajar impuestos ni apoyar a las familias y personas necesitadas, pero es que, además, no quieren bonificar la creación de empleo, ni estimular ni reactivar la actividad económica del municipio con unas medidas efectivas, claras y concretas, como las que les hemos expuesto y que en un primer momento, señores socialistas, ustedes sí habían apoyado. No rompimos ningún acuerdo. Lo rompieron los compañeros del equipo del Partido Socialista para pactar con los portavoces de economía del equipo de gobierno. Acaba de decir, coherencia, por favor, si tenemos coherencia, nos habíamos abstenido. ¿Qué había pasado unos durante días antes? Que el concejal portavoz del Grupo Socialista había ido día tras día presionándonos que habría que apoyar el 07-1, que era lo único que podía salvar esta posición carga impositiva a los sobetenses. Y a ese acuerdo sí habíamos llegado. Señor Rinares, no mientan y lean las enmiendas que formalmente presentamos de acuerdo con la zona rural. No estamos subvencionando ni bonificando chalés, sino la actividad agropecuaria y ganadera del municipio. O también quieren acabar con ella. Cuando hablamos de las bonificaciones a las familias, no hablamos de valores catastrales, sino de las rentas percibidas, porque a día de hoy es lo que importa. Esas familias que no tienen más de 15.000 euros anuales. Que no se puede poder llegar al conocimiento de estas personas porque tienen vergüenza de venir. ¿Cómo hacen, por favor, con las becas de comedores, con los planes de empleo, cuando no llegan tampoco ni al salario mínimo profesional y no tienen declaración de la renta? Creo que ya se les han acabado las ideas, si no tienen ninguna para afrontar este tipo de solución para estas familias. Y, señores del PP, se les llena la boca y pretenden monopolizar los servicios sociales, pero cuando les proponemos el IBI social, que se aplica en muchos ayuntamientos gobernados por su partido, dicen que no, apoyados, curiosamente, por el Partido Socialista. Ustedes parecen de otro PP y la oposición de otros hoy. A ver cómo se lo explican ustedes a los obetenses. Por último, quiero hacer referencia a los no adscritos, que literalmente se han vendido al equipo de gobierno para conseguir alguna prebenda. Simplemente recordarles que comparecieron en una lista electoral que proponía en su programa la reducción de tributos. Y ustedes están traicionando a casi 25.000 obetenses que les votaron por ello. Que les votaron porque proponían en el programa con el que ustedes se presentaron a las elecciones una reducción de tributos. Y ustedes están traicionando. Traicionando. Por favor, respeto. Por favor, presidente. Señor Ruiz, tiene usted un tono por alusiones, como termina la señora Arranza. Muchas gracias, presidente. Nosotros somos muy diferentes del PP de Rajoy que ustedes representan y a los socialistas. Somos concejales responsables, sensatos y cumplidores, como la gente de foro. Somos personas de fiar, aunque algún miembro nos haya salido rana, como los actuales concejales no adscritos. Respetamos los compromisos con los que concurrimos a las elecciones de mayo de 2011, por absoluta consideración a la democracia y a nuestros vecinos y electores. Porque tenemos un compromiso con la sociedad. Y no nos refugiamos ni nos refugiaremos en patrañas, argucias y arquimañas, para esconder un pacto real entre el PSOE y el Partido Popular que existe en este ayuntamiento que toma las decisiones de espaldas a los intereses de los obetenses. Muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado usted en los últimos días, señor Arranza? Es que no la conozco. La verdad es que no la conozco. Antes de dar la palabra al señor Ruiz, quería consultar al Grupo Foro. Entiendo que la segunda parte de sus enmiendas, la que hacen referencia a las tasas, toda vez que están incluidas en el texto que vamos a votar como propuesta de la comisión, entiendo que decaen. Perdón. Sí, lo único que queríamos incluir es precisamente lo que sí venían nuestras enmiendas que hoy presentó el señor Reinares. Siendo presentado por el señor Reinares y coincidiendo con lo nuestro, por supuesto que decaen. De acuerdo. Señor Ruiz, de acuerdo con el reglamento, tiene usted tres minutos. No voy a usar de ninguna de las maneras los tres minutos. Yo empecé diciendo en mi discurso que seguíamos en el mismo punto donde estábamos, que yo lo que no admito es que nadie me pueda faltar al respeto, faltar a mi dignidad. Y efectivamente, porque sigo siendo coherente, cuando encuentro sobre la mesa una bajada de los impuestos, la tengo que apoyar. Y no, como les ha pasado a ustedes, que es que resulta que, miren, ustedes pensaban que por no tener escrito simplemente el tipo impositivo que pedían, iban a poder agarrarse al que necesitara en su momento el señor Juan Vega. Y no es así. No es así. Resulta que ustedes pedían un tipo impositivo que era el de 738. Se les dio en una comisión el 731. No se se enrojaron, también dijeron que no. Y cuando llegan el 722, que sigue habiendo una baja de impuestos, siguen diciendo que no. Y parece que el único escollo que tiene el no poder llegar a un acuerdo es porque estaba ahí el PP, que es la bicha, el enemigo que tiene en la cabeza el señor Casco. Cuando lo creó él y lo hizo él. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señora Vega. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias, señor Reinares. Ya le dije que medallas no quería, pero sus votos nos vienen estupendamente para sacar adelante la propuesta. Muchas gracias. Y, por Dios, el alcalde y señor Reinares, no me hablen de coherencia, ¿eh? Que miren lo que me llegó a casa ayer, al buzón de casa. Creo que lo pueden ver todos. No sé si me lo mandó usted, señor Reinares, o... En fin, bueno. Menos impuestos para Asturias. Yo he hecho a faltar aquí una segunda frase que dijera y más para Oviedo, ¿no? Bueno. O sea que de incoherencias, por favor, no me hablen. No me hablen. La presión fiscal, sí, señor alcalde, la consideramos excesiva en Oviedo. Y tenemos datos en los que apoyarnos, no es que lo diga yo, lo dicen los datos del catastro, cuando establecen que el recibo medio en Oviedo se puso en más de 320 euros. El siguiente es el de Gijón 264, y el siguiente es el de Avilés, señor Reinares, que está usted sesionado con Avilés, 223 euros de recibo. Lo que pasa es que, claro, usted utiliza a su antojo lo del tipo impositivo y lo del recibo. Hay que hablar claro a la gente, y nosotros siempre hablamos de recibos porque es lo que le importa a la gente. No podemos estar mareando todo el día que si el tipo es el 0784, si el 0725, no. Lo que tenemos que dejar claro es cuánto va a pagar la gente en los recibos del IBI. Pues bien, hasta ahora estábamos pagando del recibo medio 320 en Oviedo, 264 en Gijón, 223 en Avilés. Estamos pagando en Oviedo 100 euros de media más en los recibos del IBI que en Avilés. En Siero 209, en Langreo 176, en Mieres 156, etcétera, etcétera. Yo no los cogí a voleo, yo cogí todos los que, o como usted dice, los del PSOE, yo no sé de qué color político son cada uno. Lo único que le digo es que el nuestro se lleva la palma, y que eso había que corregirlo, y que eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Con los consejos asturianos pagamos entonces, lo que le digo, 57 euros más que en Gijón, casi 100 más que en Avilés, o sea, un 30% más. Si hacemos la comparativa con otras capitales de provincia, pues en Santander, por ejemplo, están en 307, en Santiago están en 294, en Granada en 293. Entonces, bueno, estamos por encima de la media de todos los municipios españoles, si exceptuamos los forales. Por tanto, lo que también sirve para la señora Ganza, que ya no está, es que el recibo del IBI sí bajará. La diferencia es tan sustancial respecto a la propuesta inicial y a lo que hoy hemos podido conseguir, que es tan clara como que con la propuesta del PP el recibo del IBI subiría, porque efectivamente con ese tipo no era suficiente para contrarrestar la subida de los valores catastrales, el 4% de Madrid, las subidas de estos años, etcétera, etcétera. Y en cambio, con este del 0,722 sí que se va a producir esa compensación y, por tanto, los recibos del IBI van a bajar en Oviedo el próximo año. Bueno, en cuanto al tema de los niveles de endeudamiento, y no quisiera yo, la verdad, introducir este debate aquí hoy, pero, bueno, no me dejan ustedes más remedio. Salen a la prensa sacando pecho con un informe del Tribunal de Cuentas diciendo que amortizaron 10 millones, oiga, pero no dicen que de manera inmediata rescatan cinturón verde y vuelven a elevar el nivel de endeudamiento en otros 19. ¿O no fue así? Ah, no. Bueno, entonces sí que verdaderamente me deja usted perpleja. Vamos a ver. Lo que no podemos repetir de ninguna de las maneras es la situación del año 2012. En el año 2012 el presupuesto municipal incluía una… perdón, en el año 2013 en el que estamos, discúlpeme, en el año 2013 incluye una inversión, la única importante en el anexo de inversiones, que son 33 millones para el cinturón verde, para pagar las plazas del cinturón verde. ¿También es mentira eso? Bien, 33 millones para pagar el cinturón verde. Once ya se le dieron en mano con el tema del superávit este famoso. Y otros 19 millones, casi 19, 18, 800 y pico, se pidieron de préstamos para pagar también el rescate del cinturón verde. Entonces no podemos estar jugando a cantidades y a datos. Yo también tengo datos, señor Reinares. Vale que ustedes amortizan deuda y de manera inmediata vuelven a incrementarla otra vez, porque efectivamente se están viniendo encima muchas cuestiones que van a tener que afrontarse, me parece a mí, sí o sí, debido, y no quiero tampoco entrar de nuevo en esa polémica, a una gestión más que dudosa por su parte. Entonces, mucha presión fiscal en Oviedo, por supuesto, lo hablan los datos del catastro y de los estudios tributarios publicados. Necesidad de contener esa presión fiscal, por supuesto, y necesidad, sin ninguna duda, de seguir conteniendo el endeudamiento que no se nos venga encima, Jovellanos 21, que no se nos venga encima. Y cruzamos los dedos una sentencia por vía Magdalena y esperemos que en 2014 podamos sacar adelante las políticas que ahora mismo hacen falta en Oviedo, sin dedicarlas en su inmensa mayoría y sobre todo esas subidas que ustedes pretendían al pago de la deuda municipal. Muchas gracias. Gracias. Pero me deja usted tranquilo, que bajamos los impuestos en 2014, ¿no? Señora Vega, con lo que votamos. Muy bien. Entonces, no hay que retirar los folletos. Señor Rinares, hizo usted bien. Vamos a votar. Señor Rinares, vamos a... Yo creo que el tema está suficientemente debatido. Al igual que nos encherramos, nos renuncia usted a su último turno. Muchas gracias. Vamos a votar primero las dos enmiendas que quedan vigentes de foro. Primero la que hace referencia al IBI. ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Veintiuno. ¿La que hace referencia al IAE? ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Veintiuno. Decae. ¿Votos a favor de la introducción de lo que hace referencia a los dos contratos vigentes en materia de comedores y cementerios ordenanzas? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Abstención de izquierda a unidad? ¿Correcto? Veintidós. Veintitrés. Tres. Cero. ¿Votos a favor del texto del dictamen? ¿Votos a favor? Dictamen final. La votamos conjuntamente, señora Garganza. Bueno, votos a favor. ¿Del dictamen final? Veintiuno. ¿Votos en contra del dictamen final? Cinco. Se aprueba. Señor Reinares, ocúpese, por favor, de que se envíe el anuncio al BOPA, porque estamos un poco justos de plazos. Si les parece, a partir de ahora vamos a aplicar el reglamento rajatabla en lo que hace referencia a los tiempos, para aligerar un poco la segunda parte de la sesión. Aprobación definitiva, estudio de implantación de centro geriátrico en Sograndio. Señor secretario. La propuesta del Servicio de Gestión de Planeamiento fue presentada en la Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras el 27 de septiembre pasado. La propuesta a dictamen propone, primero, contestar las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública en el sentido señalado por el informe del Servicio de Proyectos, Obras y Transportes del 22 de abril de 2013, que será traslado a la Legante, que figura incorporado al expediente. Segundo. Aprobar definitivamente el estudio de implantación del centro geriátrico en Sograndio, por la parcela 249 del Polígono 64 de Oviedo, presentado el 7 de mayo de 2012, con el plano número 3 presentado el 13 de julio, que sustituye al aportado inicialmente. Tercero. Publicar el presente acuerdo en el BOPA y remitir a la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dos ejemplos del estudio de implantación debidamente diligenciados. Cuarto. Residencia de Sograndio SL, cederá al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento, que asciende a 436,36 euros, sin que se conceda licencia de obras hasta que no haya sido depositada esta cantidad. Quinto. La eficacia de la aprobación definitiva de este estudio de implantación queda condicionada a la presentación de una garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el promotor, por importe del 60% del coste que resulte para la implantación de las instalaciones y la ejecución de las obras, que sean precisas para ello, según el estudio económico-financiero que acompaña el estudio de implantación y que asciende a 7.200 euros. Y, sexto, la parcela de actuación se estructurará en una única finca con afectación real a la realización de la instalación de la residencia de mayores y condicionadas las posibilidades de intervención de la edificación existente a la capacidad edificatoria correspondiente a la unidad de la parcela y a los usos permitidos en los núcleos rurales tradicionales y compatibles con el de la residencia, con prohibición de división de la finca de cualquier forma e inscripción registral de estas obligaciones. El promotor deberá acreditar el cumplimiento de esta condición en un plazo de tres meses desde la notificación del presente acuerdo. El dictamen en comisión fue favorable por unanimidad. ¿Alguna intervención? No. ¿Se vota? ¿Votos a favor? 26. Se aprueba. El siguiente hace referencia a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los huertos sostenibles urbanos. Señor secretario. En la Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras, en este caso en la sesión de 5 de octubre de 2013, se presenta la propuesta de dictamen en sentido de, primero, desestimar las alegaciones formuladas por don Feliz Fernández Fernández, concejal del Grupo Municipal Socialista, a la ordenanza reguladora de los huertos sostenibles urbanos. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza de la reguladora de huertos sostenibles urbanos conforme al texto que fue objeto de aprobación inicial. Tercero, notificar el acuerdo al Grupo Municipal Socialista y publicarlo junto con el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín de Información Municipal y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El dictamen fue favorable por unanimidad de los miembros de la Comisión Plenaria. ¿Intervenciones? ¿Votamos? Unanimidad. Se aprueba. Pasamos a las proposiciones de urgencia. Señor secretario, previamente sí me gustaría rogar a los portavoces de los grupos a que no desvirtuemos la Junta de Portavoces. Lo que no tiene sentido es que celebremos la Junta de Portavoces este lunes para debatir el orden del día, no se presente ninguna proposición y al día siguiente llenemos el registro del ayuntamiento con las proposiciones sin que sean conocidas por los portavoces. Creo que si queremos que esta institución tenga un funcionamiento normal, debemos facilitar el trabajo de los concejales. Señor secretario, tiene la palabra. En primer lugar, moción urgente presentada por el portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias con fecha 29 de octubre, registro del Pleno 450 del 2013. Su parte de dispositiva propone, primero, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo solicita al Ministerio de Fomento la inclusión urgente de la Ronda Norte en la planificación de los proyectos prioritarios del Programa de la Dirección General de Carreteras, actuaciones en medio urbano, habilitando la partida presupuestaria que sea necesaria en los presupuestos generales del Estado para 2014. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias y en el Congreso de los Diputados al efecto de que apoyen esta iniciativa en la tramitación correspondiente. Para la defensa de la urgencia, señor Yabona. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, exponer la urgencia de esta cuestión. Hemos presentado esta propuesta para estar al Gobierno español y al Ministerio de Fomento a construir la Ronda Norte de Oviedo, para lo cual se pide habilitar la partida que sea necesaria en los presupuestos generales del Estado para 2014. ¿Por qué se ha vuelto urgente esta petición? Pues en realidad nunca dejó de serlo, pero hay una circunstancia que se va a producir muy pronto que convierte en inevitable su inclusión en las previsiones urbanísticas de la ciudad para evitar daños irreparables. Me refiero a la puesta en marcha de manera inminente del Hospital Universitario Central de Asturias. Desde que se aprobó el estudio informativo y el impacto ambiental de la Ronda Norte en el año 2002, se han producido muchas novedades que, como hemos visto, no hacen más que incrementar su urgente necesidad, que ya venía dada por las demandas de comunicación de los barrios tradicionales, que se incrementan ahora al producirse la nueva conexión entre Campas y la Florida. Y desde que la apertura del pequeño túnel de separados de la Fuente a la glorieta de Luis Oliver, en el entronque de la AS2, antigua AS18 con la trama urbana, lanza hacia aquella glorieta buena parte del tráfico que atraviesa la ciudad de Arranco. A nuestro juicio es muy pertinente esta situación, ya que la situación de circulación de los barrios y de toda la ciudad de Oviedo, debido a falta de esta infraestructura, nos obliga a solicitar urgentemente que el Ayuntamiento de Oviedo exija, en este caso, al Estado español, la inclusión en los presupuestos de 2014 para la ejecución de esta obra. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? Una nevidad. Una nevidad. Tiene la palabra para su defensa, señoría Bonal. Muchas gracias, señor alcalde. La conocida como Ronda Norte o también denominada acceso a este Oviedo se ideó hace más de una década con el objetivo de conectar la autopista Y con los barrios de Ción Arranco, Vallovín, Las Campas, La Florida, San Claudio y la Autovía de Galado. Con ello se completaría la circunvalación de la ciudad. Una infraestructura de este calibre resulta vital y también necesaria para una ciudad como Oviedo, única capital autonómica e incluso de provincia, que no tiene una ronda de circunvalación. En el proyecto estaban implicadas tres administraciones, el Ayuntamiento, el Principado y el Gobierno de la Nación. Ha pasado más de una década desde que se empezó a idear esta Ronda Norte y, sin embargo, no existe consignación presupuestaria ni está en el horizonte de los planteamientos e infraestructuras de don Mariano Rajoy. De su construcción se beneficiarían no solo los habitantes de Oviedo, también los de toda Asturias, porque habrán de sufrir los atascos e incomodidades que supone tener una capital de provincia sin su ronda de circunvalación completa. Estamos hablando de una ronda de circunvalación que fue impulsada por el entonces ministro de Fomento, don Francisco Álvarez Cascos. Con fecha 30 de julio del 2002 se aprobó profesionalmente el estudio informativo que fue sometido a información pública a través del BOE de 9 de marzo de ese mismo año. Y el 16 de marzo de 2006 se formuló la Declaración de Impacto Ambiental, desde entonces y con los sucesivos gobiernos socialistas, si te he visto o no me acuerdo. Por las características de la infraestructura es obvio que el Ayuntamiento de Oviedo no puede abordar en solitario su construcción y que se requiere necesaria colaboración no solo del Principado sino del Estado español. Ese momento de que Oviedo puede haber cumplido su vieja aspiración porque ahora se dan las circunstancias propicias para ello. El Gobierno español y el del Ayuntamiento de la Ciudad son del mismo signo político y el entendimiento puede y debe ser una obligación entre ambos. Lo que nos sorprende es que el Ayuntamiento de Oviedo se haya olvidado por completo de defender los legítimos derechos de los ciudadanos obetenses y asturianos y haya cambiado el discurso precisamente ahora que el PP está en el Gobierno de la Nación. Desde el que el 24 de mayo de 2012 el alcalde tomó la posesión de su cargo no hemos vuelto a saber más de lo que él mismo llamó la ronda verde, una obra menos ambiciosa desde el punto de vista de su construcción porque pretendía reducir a una simple carácter local lo que inexcusablemente ha de ser una ronda de doble carril que comunique dos autovías. El señor alcalde no puede conformarse con menos que otras capitales de las mismas características. Oviedo no puede continuar más tiempo sin completar su circunvalación y por eso apelamos al entendimiento entre dos administraciones con el mismo signo político para llevar a cabo esta obra. El señor Caunedo ha de hacer valer su liderazgo en el PP para forzar el acuerdo con la Administración Central. Por eso hemos presentado una propuesta en el Ayuntamiento para instalar al Gobierno español y al Ministerio de Fomento a impulsar y construir la denominada ronda norte o acceso a oeste a Oviedo, para lo cual pedimos que se habilite ya la partida que sea necesaria a los presupuestos generales del 2014. Oviedo no es menos que otras ciudades como La Coruña, en el que se han invertido más de 20 millones en una nueva ronda, o Lugo donde se ha desdoblado la ronda norte, o Pontevedra donde ha sucedido lo mismo. Es el momento de abordar con seriedad y firmeza este asunto por qué hay tiempo por delante para poner a todas las partes de acuerdo y para que se cubren ya los presupuestos del 2014, las partidas económicas que sean necesarias para abordar esta importante infraestructura para la ciudad. En Foro Oviedo hacemos nuestros planteamientos con visión de futuro y por eso no podemos conformarnos con la anunciada ronda verde, por la que apostó nuestro alcalde en su discurso de investidura. Asumimos que los tiempos actuales son duros por la coyuntura económica y entendemos que haya que apretarse el cinturón, pero no podemos permanecer impasibles ante agravios comparativos con otras ciudades o con otras comunidades para las que, si hay dinero, a costa de sustraérselo a proyectos tan legítimos y necesarios como la ronda norte de Oviedo. Ni que decir que en Foro esperamos que esta propuesta sea secundada por el resto de grupos políticos, porque la ronda norte es uno de estos grandes temas que han de estar por encima de ideologías políticas y que requiere del máximo consenso para que Oviedo se haga escuchar en el Gobierno de la Nación. Nada más un pequeño apunte final que quería recordar al señor alcalde, no hace mucho tiempo todavía en unas declaraciones que hizo, que cuando a la pregunta de cuáles eran los principales problemas de la ciudad, él contestaba que los principales proyectos que nos restan están por realizar, como mejorar la comunicación entre los distintos barrios y resolver problemas de movilidad interna. Algunos los vamos a afrontar directamente desde el Ayuntamiento, pero hay otros que requieren de una actuación conjunta de la Administración del Estado, la Administración autonómica y el Ayuntamiento, como son los accesos de la I y la Ronda Norte. Evidentemente, ahora existen dificultades económicas que hacen muy difícil afrontar estos proyectos, pero son asignaturas pendientes de Oviedo que el resto de administraciones tendrán que, más tarde o más temprano, aprobar para los obetenses. Muchísimas gracias. Gracias, señor Iagona. Intervenciones. Señor Donate. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las personas presentes y a las que nos siguen. Redes sociales. En primer lugar, felicitar a los compañeros concejales por dar paso a este recurrente asunto, porque si no, no los vamos a librar de él nunca. Me alegro de que se haya aceptado la urgencia y que podamos debatirlos. En cualquier caso, tengo que empezar diciendo que todos somos efectivamente conscientes de la necesidad de resolver los problemas de tráfico que existen en determinados puntos de nuestra ciudad. Por cierto, nada diferente de las otras muchas capitales y cuya solución no depende exclusivamente de esa concreta infraestructura que postula el señor portavoz de Foro. Todos estamos de acuerdo con que deberían solucionarse. Otra cosa es que la solución idónea actual sea la que en su momento elaboró el Ministerio de Fomento, que claramente se ha visto superada por el transcurso del tiempo y la realidad de Oviedo. Nos referimos, claro está, a que el estudio y proyecto elaborados en su día datan de principios del siglo XXI y que ahora, trece años después, la realidad de Oviedo ha cambiado tanto que nos permite dudar sobre si el trazado y las soluciones adoptadas en su día son válidas para la realidad actual de Oviedo, que ciertamente difiere mucho de la de principios de este siglo. Podríamos, por ejemplo, tener que expropiar edificios y construcciones de hace pocos años, lo cual haría inviable este proyecto. Por eso nosotros creemos que, admitiendo la realidad del problema cuya evidencia no discutimos, creemos que debería hacerse un estudio riguroso, nuevo, para debatir, para estudiar los problemas globales del tráfico y las comunicaciones de nuestra ciudad que antes enunciamos. Y, por supuesto, elaborar un plan que implicara a las tres administraciones competentes. Y así, en lugar de pelearnos con el resto del mundo, como tanto les gusta a algunos concejales o a algunos grupos, tratar de involucrar a esas otras administraciones competentes, tanto en la elaboración como en la ejecución de ese plan. Ello con independencia de que, efectivamente, como ya ha reconocido el señor portavoz proponente, la coyuntura nacional e internacional, que no debemos desconocer ni obviar, que obliga a las administraciones a hacer presupuestos restrictivos y que, por tanto, no parece que sea el año 2014 el más adecuado para proponer grandes inversiones en infraestructuras. Pero lo que sí no estamos en absoluto de acuerdo es en cuanto a la exposición de motivos que comporta o que tiene esta iniciativa. Ahora, nos referimos, claro está, a esa especie de reparto de culpas o responsabilidades que el Grupo Foro hace, reparte entre las administraciones centrales anteriores. No podemos olvidar, de ninguna manera, la intervención destacada que efectivamente tiene el que a la sazón fue, en aquel momento, a principios de este siglo, el ministro de Fomento, en la solución de este problema, que el señor fallecido, el señor Márquez, tenía previsto resolver con cargo a fondos mineros y que este ministro al que nos referimos antes, por supuesto, negó, porque recordemos que lo que él deja hacer o que permite hacer es lo que él quiere y cuando él quiere, no cuando se pueden resolver los problemas. Este es el motivo, y no otro, de que no se haya hecho en su día cuando los fondos mineros eran muy abundantes y se podía sacar una parte pequeña de esos fondos mineros y tener solucionado el problema. Pero claro, eso no era lo que quería el ministro y lo que no quiere el ministro ya sabemos que no está en el mapa de las posibilidades. Por eso, entonces, insistimos, no estamos de acuerdo ni con la proposición tal como está hecha, ni por supuesto con esta exposición de motivos en la que, como siempre, la culpa la tiene el resto del mundo, menos los que realmente han propiciado este problema. Nada más y muchas gracias. Señor Sánchez Ramos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Hemos votado favorablemente que se discutiese porque, bueno, somos partidarios de que cuando un grupo municipal o algún concejal tiene algo que plantear, que lo planteemos abiertamente, aunque haya que hacer dos plenos al mes. En este país, cuanto más debate, cuanto más democracia, mejor. Llevamos con este debate en Oviedo desde el año 1978. En 1978 aparece una raya en el Plan General de Ordenación Urbana que pone Ronda Norte. ¿Qué es la Ronda Norte? La Ronda Norte es como el Cid Campeador. Nunca existió, pero a pesar de nunca existir, gana una batalla después de muerto. ¿Por qué nunca existió? Porque se dibujó, pero nunca se llegó a poner el dinero. Y la gente dice, ¿por qué? Muy sencillo, porque la batalla no estaba en la Ronda Norte. La batalla estaba en después de muerto. ¿Qué pasó después de muerto? Que se consiguió una recalificación urbanística de más de 15.000 viviendas allí por donde pasaban los dibujos de la Ronda Norte. ¿Qué ocurre? Venden a los vecinos miles de viviendas en esa área diciéndoles no te preocupes que de aquí, de este pozo sin fondo, sales a través de la Ronda Norte. Y la Ronda Norte nunca existió la voluntad política de hacerla. Créanme que la hemos vivido algunos y con conversaciones directas con ministros al menos de dos gobiernos. Al menos de dos gobiernos. Respuesta, si el Ayuntamiento de Oviedo urbanísticamente decide llevar las casas al fondo del naranco y no las podéis sacar, es el Ayuntamiento de Oviedo o el Ayuntamiento de España que crea ese problema urbanístico lo tiene que solucionar él. No solo vamos a solucionar los ministerios, los ministros, los ministros, insisto, de dos partidos diferentes con los presupuestos generales del Estado. La Ronda Norte además ocasionó la ruptura de un gobierno de un partido. Ustedes acaban de decir ahora los nombres de al menos dos personas directamente. Tercero, ¿alguien ha calculado el impacto medioambiental que puede ocasionar una ronda en un naranco destrozado, en un naranco poco protegido, en un parque Pura Tomás cuya ronda pasa por el corazón de Pura Tomás? Es decir, las evaluaciones medioambientales, visuales, de ese impacto, nadie ha visto esa posibilidad. Cuando toda la Universidad de Oviedo, toda la gente en Oviedo está pidiendo que protejamos el monte Naranco, que es clave en la morfología urbana de Oviedo y que es la respiración. Pero es que hace, Margarita lo citaba antes, hemos acabado con un cinturón de hierro para hacer un nuevo cinturón de hormigón. Bien, y ustedes me van a decir, ya, pero una vez que se puso como señuelo el CIS que gana la batalla después de muerto y que hay esa recalificación de 15.000 viviendas, de las cuales se han hecho una parte importante, ¿de dónde sacamos los vecinos? Los vecinos, miren ustedes, asociación de vecinos de la Florida en Oviedo, una asociación de vecinos, que ellos presentan un proyecto, un proyecto sencillo, viable, sostenible y económicamente posible. No hace diez años, sino dentro de dos o tres años, que es simplemente, fíjense ustedes, simplemente conexionar y sin daño ecológico alguno, ni medioambiental y sobre todo sobre una parte de la geografía que está muy ligada a nuestra ciudad, el monte naranjo, que es enlazar la parte de la lloral con la A63. Es decir, la ronda norte, la solución, no hay que buscarla haciendo esa puñalada medioambiental al naranjo, ni siquiera pasarla por el medio del pura Tomás, sino simplemente enlazar la lloral a la entrada de San Claudio con la A63. ¿Y qué nos encontramos en la A63? Con toda la redistribución de tráfico que vaya hacia Loarca, que vaya hacia el oriente, que vaya hacia el occidente, que vaya hacia el centro, Mieres, Gijón, etcétera, etcétera. Esta es la propuesta, asociación de vecinos, que nos parece un elemento que además, insisto, se puede hacer. Y acabo, acabo. Mirad, 80 millones de euros encima de la mesa, a lo mejor es una cantidad pequeña para algunos, no lo sé, pero es muy difícil que un ayuntamiento le niegue el transporte colectivo, le quite los autobuses. A unos vecinos, curiosamente, también de aquí, del Naranco, y que al mismo tiempo solicite 80 millones de euros para hacer una ronda. 80 millones de euros a lo mejor es una cantidad irrisoria para algunos, pero de tenerlos encima de la mesa, nosotros seríamos partidarios, no dárselo al tráfico rodado, a castigar con esa huella ecológica al Naranco, sino a invertirlo en centros de salud, a invertirlo en escuelas y a invertirlo en inversiones sociales e inversiones económicas para nuestra generación, para la generación más joven. Sabemos que esto no le gusta nada a los promotores y a los constructores, lo sabemos, que lo que quieren es hormigón. Pero esa es, al fin y al cabo, como decía León Trotsky, sí, sí, claro, la política no es el terreno de la lógica, la política es el terreno de los intereses. Bueno, nuestros intereses están exactamente por las propuestas que hacen la Asociación de Vecinos de la Florida, es decir, que hay alternativa y nuestra propuesta es que el transporte colectivo, que se guarde la ecología y el medio ambiente y que se invierta si es que hay dinero, entre otras cosas, en aquello que nos demandan los vecinos que tienen de verdad intereses sociales y que no tienen intereses al respecto. Por eso nosotros siempre le hemos propuesto en su día al señor ministro con el que hablé personalmente del PSOE y después el señor ministro que lo sustituyó, que aquí había que buscar una solución y que la Ronda Norte, que ellos mismos sabían, esbozaba una sonrisa cuando hablábamos de la Ronda Norte, la esbozaban, que la Ronda Norte no pueda ser lo que fue el Cid Campeador. Y que siendo conscientes de ese engaño donde en un escrito que he leído muy afortunado en algunos aspectos del informe de la Ronda Norte de Foro, que hace un análisis en algunos sitios muy preciso, es el propio Foro el que efectivamente nos dice que ha habido un engaño en todos estos años. Bueno, no sigamos con el engaño y busquemos una alternativa para aquella gente que ha sido engañada por promotoras, por constructoras, para vivir en un sitio donde yo no sé si que les vendió o no el piso, sabían que nunca se iba a hacer. Pero la realidad es que va a ser muy difícil que en los próximos 150 años aparezcan 80 millones, 90 millones de euros para hacer esta Ronda. Por eso vamos a votar en contra de la propuesta que nos hace el Grupo de Foro. Muchas gracias, señor Sánchez Ramos. Evidentemente creo que todos los grupos, por lo menos hemos hablado en varias ocasiones con los grupos socialistas también de este tema, me refiero al enlace de Monte Canales, que es uno de los enlaces que citaba el señor Sánchez Ramos, creo que consideramos que es una inversión vital para Oviedo, que supone conectar la A63 lo más cerca posible de Oviedo, concretamente a la altura de la pizarra, con la carretera del escamplero, que daría solución al planteamiento que hace el señor Sánchez Ramos. Esta inversión está recogida en el Plan General de Educación Urbana y es una inversión que debe ser financiada por parte de los promotores. Una inversión que en este momento está paralizada por la situación del mercado, pero sí creemos que es una inversión prioritaria y que tenemos que ser capaces de sacar adelante. Señor Carreño tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. La idea de proyectar un vial como Ronda Norte de Oviedo no la inventó el señor Álvarez Cascos, señor Llagona. Esto data del año 1971. En los planes del antiguo polo de desarrollo industrial de la zona ya se contemplaba entre las prioridades de las comunicaciones lo que se denominó la Ronda Norte de Oviedo. En el ABC del viernes 10 de diciembre de 1971 ya se recogía textualmente, tengo una copia de él por si a alguien le interesa, que permitiría que el paso por la capital pudiera efectuarse sin necesidad de atravesar el centro de la ciudad y además esta Ronda actuará como distribuidor del tráfico con origen o destino a las distintas zonas de la ciudad. Esto ya se publicaba en los medios de comunicación en el año 1971. Es verdad que durante muchos años se mantuvo la ausencia de previsión urbanística para esta Ronda en Oviedo. El plan general que se inició por parte de Jesuosa en el año 1996 no la contemplaba. Fue a partir del año 2001 con la inclusión de los fondos mineros cuando se planteó su ejecución. Sin embargo, ante la oposición de los municipios del occidente de Asturias que exigieron la inclusión en el programa financiable de la autovía Oviedo-La Espina y los desencuentros, que algo ya se dijo aquí, entre el ministro de Fomento, Cascos, que lo conocen, Sergio Marqués y el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, provocaron la retirada de la Ronda Norte de Oviedo de la programación. Todos recordamos las declaraciones del que fue alcalde de esta ciudad, de Gabino de Lorenzo, en la Nueva España, en las que decía textualmente «Oviedo no le debe nada a Cascos». Este hombre, que fue vicepresidente del Gobierno, ministro de Fomento y secretario general del partido, nos ha dejado como Ronda Norte general Elorza y como Ronda Sur Muñoz de Graín. Ese fue el verdadero culpable de que Oviedo no tenga ya esta infraestructura en su funcionamiento. Su jefe, Álvarez Cascos, el mismo que les manda a traer hoy aquí este asunto, fue el que se negó a financiarla cuando era ministro del Partido Popular y él es el verdadero culpable. Si no que les cuente su actuación que tuvo aquí en esta ciudad en el año 14 de abril de 1998. Siendo vicepresidente del Partido Popular, acudió a la convención del PP de Oviedo y cargó contra el Gobierno del Principado que era de su propio partido con aquella frase de que hay que gobernar Asturias con ideas y no con ocurrencias. Y la ocurrencia era la Ronda Norte. A los pocos días el Ministerio de Fomento anunció que la Ronda Norte no se incluiría en los fondos mineros y fue tras ese anuncio cuando estalló la batalla de Cascos con el Gobierno de Marqués con las consecuencias que luego todos conocemos y padecimos. Y ahora lo que es patético, por no decir otra cosa, es que lo traen ustedes aquí por orden de Cascos a reivindicar la Ronda Norte y acusan al resto del mundo de no haberla realizado. El Ministerio de Fomento, no obstante, mantuvo siempre viva la posibilidad de la Ronda. Y en julio del año 2002 se presentó el estudio informativo denominado Acceso a esta Oviedo, conexión entre la autovía Latores Grado, Salas con la Nacional 634 y la antigua AS18, hoy en día actual AS2, con una autovía de 6,5 kilómetros y un presupuesto de 37,2 millones de euros. Ese es el presupuesto del año 2002 para la Ronda Norte, 37,2 millones de euros. Y posteriormente, en el año 2006, gobernando Zapatero, se aprueba el estudio de evaluación ambiental. Por lo tanto, quiero decirle al señor Roberto, cuando preguntaba si alguien había calculado el impacto medioambiental que iba a provocar en el Arancó. Está calculado. El Ministerio aprueba el estudio de evaluación ambiental del proyecto con la solución 1 de su trazado, que es la solución que se ajustaba a la prevista en el planeamiento de Oviedo. La resolución del Ministerio de Medio Ambiente se publica en el BOE el 12 de abril del año 2006. Y dice que esta Ronda es ejecutable y que respeta el medioambiente. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. Es verdad que fueron muchas las incoherencias relativas a la ejecución de la Ronda Norte en estos años. Hasta tal punto que en los convenios de desarrollo de algunos de los ámbitos limítrofes con el trazado de la Ronda Norte se acordó el pago inmetálico al Ayuntamiento en concepto del coste de ejecución del tramo correspondiente al ámbito determinado. Como en el caso que ocurrió en el ámbito de Prados de la Fuente, donde el Ayuntamiento recibió 2,7 millones de euros para hacer ese tramo desde el propio Ayuntamiento, de los promotores. Pero tampoco podemos obviar que todo el desarrollo de la zona norte y oeste de la ciudad se ha ido ejecutando con la previsión urbanística de que la Ronda Norte fuera una realidad. Si esta infraestructura no se ejecutase, el déficit en materia de comunicaciones no podría ser reemplazado por otro tipo de viales y sería imposible descongestionar el actual caos circulatorio que se producen horas puntas en las rotondas de Bayoví. El cambio propuesto por el alcalde de Oviedo consiste en sustituir el trazado inicial propuesto por una vía de un solo carril por sentido. No solucionaría el problema. En Asturias, por desgracia, hay ejemplos que por sus resultados contradicen la pretensión actual del regidor municipal. Y como ejemplo está la Ronda Sur de Avilés, ejecutada como vía rápida de un solo carril por sentido, circunvalación que tuvo además el triste récord de convertirse en el punto negro con más accidentes de toda España. Estar hablando de unas densidades iniciales de tráfico de 1.200 vehículos hora y desviar este tráfico por una sinuosa arteria de un solo carril por sentido a través de ámbitos residenciales de carácter unifamiliar o de baja densidad no es una solución para una ciudad como Viedra. Y aunque no sea el mejor momento, es verdad, económico la actual, todas aquellas infraestructuras que se desarrollen deben de tener las miras no en el momento actual, sino en un futuro no se sabe si próximo o lejano y que por falta de impulso no deberían coartar las pretensiones de desarrollo urbano de Viedo. La ejecución de la Ronda Norte es una necesidad de la ciudad y no se debe aparcar la exigencia al Ministerio de Fomento para que la incluya en sus presupuestos, dado el avanzado estado de aprobación del expediente de esta infraestructura. Por experiencia sabemos que todas las soluciones que se definen verdes o sostenibles, palabras que están muy de moda y que sustituyen a provisionalmente a proyectos de mayor calado, se convierten luego en definitivas. Como conclusión, se puede decir que la ejecución de la Ronda Norte es vital para el desarrollo de los barrios de la zona norte y oeste de la ciudad y así lo defendimos siempre desde el Partido Socialista Obrero Español de Viedo y así lo hicimos también cuando gobernábamos. No se debe dilatar durante más tiempo la decisión por parte del Ayuntamiento en lo relativo a su necesidad, exigiendo por todos los medios a su alcance que el Ministerio de Fomento acepte el carácter interurbano de esta vía y la incluya en sus presupuestos, incluso realizando aquellas modificaciones que para tal fin considera incluir el Ministerio y no haciendo propuestas de rondas descafinadas que coarten en un futuro el desarrollo urbanístico de Viedo. Necesitamos solucionar los problemas de tráfico. Estos días se está debatiendo una solución al acceso de la ley griega y a la protección de un monumento que es patrimonio de la humanidad y para ello es necesario la Ronda Norte. Los 31.000 vehículos que entran en Oviedo hay que sacarlos de Oviedo y ya nos dijeron en el año 71 cómo lo había que hacer. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos esta moción. Muchas gracias. Señor Reinares, tiene la palabra. Decirle dos comentarios, señor Carreño. Uno, usted sabe que el actual trazado de la Ronda Norte, tal y como está aprobado, termina en la glorieta de Luis Oliver. Fantástico. Vamos a construir una autopista, cuatro carriles, dos en cada sentido, para meterlos en la glorieta de Luis Oliver. No creo que haga falta estudiar ingeniería para darse cuenta de que tenemos algún problema. Por cierto, esa vía sinuosa de la que usted me habla, mire, una calle 50 kilómetros por hora de límite sin semáforos garantiza que hay 1.800 vehículos hora circulando por la calle. De acuerdo con los estudios de tráfico, suficiente. Eso sí, no estamos dispuestos a renunciar a financiación ni de la comunidad autónoma ya firmada en los accesos de la ley griega ni todo lo que podamos alcanzar por parte de la Administración del Estado para la ronda que resuelva los problemas de la zona oeste de la ciudad. El señor Reinares tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo, desde luego, estamos todos buenos para callar sobre este asunto. Y lo digo así, pero claramente. Mire, señor Yabona, en política hay que tener capacidad para acomodarse a las circunstancias y, desde luego, tener la cintura para cambiar de blanco para negro y, si no se pasa del negro, quedar en el gris. Y la mejor prueba es el ejercicio que ha hecho su líder político y lo está demostrando ahora. A finales del año 90 y siguiendo los años 2000, su líder cambió tres veces el planteamiento. Siendo ministro de Fomento propone que, con cargo a los fondos mineros, se acometa el proyecto de la Ronda Norte. Así se denominaba, Ronda Norte. El Gobierno del Partido Popular, en Asturias, siendo presidente señor Marqués, redacta el proyecto y se inician todos los trámites para acometer dichas obras con la autorización y conformidad de su líder, el de ahora. Y así se enfoca el proyecto. Este proyecto se encuadra en el que se planteó en la vía de Oviedo a grado, incluido en la lista de los fondos mineros y con los acuerdos de los sindicatos. Fecha octubre del 2007. Tengo aquí las hemerotecas. Pero hay aquí que la subjetividad personal y un absurdo enfrentamiento con los entonces responsables del Gobierno regional, el que más mandaba, general secretario o secretario general, cambió de criterio y dice que este proyecto no se ejecute con los fondos mineros del Gobierno regional. Y con su capacidad de ordeno y mando, como la que ahora ejerce, decide que ese proyecto lo ejecute el Gobierno central con los presupuestos generales del Estado. Fecha mayo de 1998. También tengo aquí las hemerotecas. Si esta decisión no se hubiese adoptado, a estas horas tendríamos la Ronda Norte realizada. La declaración de impacto ambiental se inició previamente y se hizo antes el estudio informativo, señor Sánchez Ramos, publicado en el BOE el 9 de agosto del 2002 y finalizó su tramitación con la publicación ya positiva en el Boletín Oficial del Estado del 12 de abril del 2006. ¿Saben quién gobernaba en esta fecha? Gobernaba en España el Partido Socialista Obrero Español con el señor Zapatero como presidente. Efectivamente, quien ahora les habla, siendo senador y en la siguiente legislatura diputado nacional, instó tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados al Gobierno de turno, que era del Partido Socialista Obrero Español, para poner en marcha este proyecto. Pues bien, los ministros de fomento de turno socialistas, Magdalena Álvarez y después don José Blanco, siendo siempre en todos los casos secretario de Estado en ambos mandatos don Víctor Morlán, cambian este proyecto y lo denominan acceso oeste a Oviedo. Se cambia de Ronda Norte a acceso oeste a Oviedo, lo que originó la vuelta a empezar de todos los trámites anteriores realizados y había que ajustarlos a la nueva denominación. ¿Por qué fue este cambio? Yo nunca me lo expliqué, pero yo siempre lo achaqué a la falta de voluntad política que en aquel momento el Partido Socialista que lideraba el señor Rodríguez Zapatero no lo quería abordar. Si es verdad que lo ponía en los presupuestos generales del Estado, con unas cuantías y proyecciones de años futuros. Jamás, jamás se gastó un duro de esos presupuestos. Y por fin llegó la fumata blanca. Llegó una fumata blanca que adoptó el gobierno de turno, el socialista, presionado en aquel momento por Izquierda Unida, que siempre estuvo en contra. Eso es verdad. Señor Sánchez Ramos siempre ha dicho que no a la Ronda Norte. Pero como la Izquierda Unida estaba sustentando al Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento, en presupuestos y en otras cuestiones, en el año 2011 deciden. Voy a hacer un pequeño resumen. Son datos del Ministerio que yo tengo desde hace tiempo. Dice, antecedentes, el acceso Oviedo o este Oviedo, ya es acceso de Oviedo esto, se concibe como una autovía de nuevo trazado de 6,5 kilómetros. Discurre por norte en el término municipal de Oviedo y conectaría la autovía A63 Oviedo a la Espina, extremo oeste, con la vía rápida AS2, antigua AS18 del Naranco, extremo oeste. El presupuesto estimado para esta actuación era 74.630.000 euros. La situación explica todas las cuestiones de los temas informativos y dice, la razón del desistimiento es el escaso interés de esta actuación para la red de carreteras del Estado. Esto lo dice el Gobierno Socialista. Las autovías A66, A64 y A63 que circunvalan y dan accesibilidad a Oviedo están ya conectadas entre sí. Por parte de esta actuación tampoco circunvalaría complemento a Oviedo etc. 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 Es decir, que como ya había conexión por la parte norte, perdón, por la parte oeste, ya no era necesaria esta situación. Mire, señor Yabona, finalizo. Para tratar los asuntos yo creo que hay que conocer la historia. Y ya veo que a usted le han informado de parte de la realidad. Y yo creo que las verdades a medias son de las peores mentiras. Y a usted le han informado con verdades a medias. Lamento si alguna de mis afirmaciones pudiera molestar y rebatir sus argumentos, pero yo he sido testigo directo a ello y lo digo sin prepotencia y les diré que lo que ha sido verdad es lo que les acabo de contar. Así pues, cada uno que asuma las consecuencias de sus actuaciones valoren y después reflexionaremos. Sí quiero hacer una reflexión. Cuando el Partido Popular inició el proyecto de Ronda Norte, el desarrollo urbanístico de la ciudad apenas contemplaba que llegase a los límites físicos donde se implantaba el proyecto. No llegaba allí. Sin embargo, posteriormente la ciudad fue creciendo y creciendo para esa zona. Y pensamos que es, en nuestra opinión, muy acertada la propuesta planteada por nuestro alcalde de Ronda Verde que no cause un gran impacto como el que supondría hoy una autopista pues aproximadamente de más de 40 metros de ancho. Si a ello le añadimos las actuales condiciones presupuestarias, falta de recursos y ante un coste, en nuestra opinión, que podría ser desorbitado y difícil, yo creo, por no decir imposible de ejecución a corto plazo, parece que va a ser muy poco probable. Pues las condiciones mandan y también los recursos condicionan. Lo que sí a mí me parece hoy sorprendente es que quienes siguen las directrices de alguno y los que representan se han cargado definitivamente la Ronda Norte sean ahora los defensores y reivindicadores de esta vía. Pero, como antes decía, en política todo es posible. Muchas gracias. Gracias, señor Reinares. Decir que vamos a votar favorablemente la iniciativa porque no renunciamos a obtener fondos del Estado para resolver el problema. Pero creo que todos somos conscientes de que el actual trazado es inviable materialmente porque no podemos conectar una autopista a la glorieta Luis Oliver. Y luego comparto con el señor Sánchez de Ramos que el día que se hagan públicas las infografías del impacto de esa autopista en el Monte Naranco, va a haber muy pocas personas que residan en esta ciudad que defiendan esa iniciativa. Por tanto, no renunciamos a los fondos, no compartimos el trazado y seguiremos hablando. Intervenciones. Señor señor alcalde, solamente cuatro precisiones, cuatro detalles que sí creo que tengo que comentar. Con respecto a mi excompañero don José Donate, que dice que esto que está ya pasado de moda, que ya es una cosa completamente obsoleta, a lo mejor no tiene esta documentación que yo tengo, pero es del día 15 de julio de 2013, donde la ministra del Partido Popular responde a una pregunta a nuestro diputado en el Congreso sobre cómo está el Estado correspondiente de la Norte de Oviedo. El Congreso de los Diputados responde con la siguiente respuesta. Cabe señalar en primer lugar que no consta la descatalogación del acceso que se menciona en la pregunta. El acceso a este Oviedo es un vial que está previsto que conecte la carretera autonómica AS2 Oviedo-Gijón, antigua AS18, que termina una gorita dentro de la ciudad de Oviedo con la autovía A63 Oviedo-La Espina y la carretera nacional 634. En cuanto a la situación del expediente, se indica que en el BOE 9 de agosto de 2002 se publicó la información pública del estudio formativo del acceso a Estoviedo y en el BOE del 12 de abril de 2006 se publicó la declaración de impacto ambiental, día de fecha, 16 de marzo de 2006, si bien en la actualidad no existe la partida presupuestaria para esta actuación. O sea, que esto sigue vigente, señor Donate. Julio de 2013, por el verano, con respecto a don Jaime Rinares, yo sé que usted defendió vehementemente la ronda norte de Oviedo. Lo sé porque las hemerotecas así lo dicen. Es más, no solamente las hemerotecas, sino que si tiene algún interés yo le puedo dar los diarios de sesiones del Senado donde usted se manifestaba a favor de esta obra de manera vehemente. Y es cosa que le agradezco mucho. Ya sé que en política se puede cambiar. Yo creo que usted no debería cambiar en este sentido porque lo defendió muy bien en su momento. Le rogaría que volviera a defenderlo con aquella vehemencia de hace pocos años. Porque además, no sé, aquí parece que es una especie de partido de tenis entre el PSOE y el PP. Porque el gobierno no tiene voluntad de hacer la ronda norte, dice don Jaime Rinares. Es decir, el gobierno recuerda a Rinares que la ronda norte no forma parte de la red de caracteres del Estado, el PSOE. O sea, es decir, esto es un juego de pelota que no nos lleva a ningún lado. Y todas estas soluciones que dan ustedes, de tanto y tal, hablen ustedes con los vecinos, por ejemplo, de Ciudad Naranjo a ver qué piensan con el tema de la salida de... Tal, que me parece muy bien, por cierto, sería una solución por Monte Canales. Hablen de Monte Naranjo a ver qué les parece. Señor alcalde, la glorieta de Luis Oliver está hecha después, como se hizo, sin tener en cuenta absolutamente el trazado de la hipotética ronda norte. Si fueron haciendo cosas, yo me imagino que la reserva de suelo y el plan establecido de futuro debería haber conllevado que no se hiciera esa glorieta. Pero se hizo la glorieta. Entraríamos en otra cuestión, señor alcalde, con la glorieta de Luis Oliver. Y otras cuestiones más que por ahí cerca. Pero no es el momento. Solamente nada más que agradecer que, bueno, pues que efectivamente está de acuerdo por una vez en la vida con nuestro antiguo alcalde, don Abino de Lorenzo, que exigía y exige a fomento que construya la ronda norte y no discrimine a Oviedo. Esa cantidad de hemerotecas que hay aquí, el PSOE rechaza la ronda norte en 2010, pero aprueba las tres circunvalaciones en Galicia, etcétera, etcétera. Yo les agradezco que todos se unan a esta cuestión. Creo que los ciudadanos de Oviedo se lo van a agradecer el tener esa infraestructura. Presumo que tienen ustedes razón en alguna cuestión, que el recorrido a lo mejor, pues habrá que mirar cómo queda la cuestión. Yo no soy tan corto en ese sentido. Pero sí que, por lo menos, hagámoslo posible por mejorar la condición de la circulación y la circunvalación de Oviedo. Muchas gracias. Gracias, señor Abona. Mire, la gorreta Luis Oliver está ahí, siempre estuvo prevista, siempre estuvo prevista y se ha ejecutado. Y esa ronda norte siempre terminó en la gorreta Luis Oliver. Claro. Lo que pasa es que usted está defendiendo un trazado del año 70, señor Iabona. Y claro, es que las cosas cambiaron bastante. Pero ya le digo que le van a gustar a usted las fotografías en Arranco. Para que usted vaya a defender a la ciudad de Arranco en esa ronda verde, le van a abrir fenomenal, ya verá. Bueno, sometemos a votación. ¿Votos a favor? 22. 23. 23 a favor, tres en contra. Vamos a suspender el pleno cinco minutos, porque tengo que hacer una llamada al departamento de bomberos y tengo que realizarla. ¿De acuerdo? 23. 24 meses. Gracias. El debate de la urgencia, votamos su ratificación en orden del día, votos a favor, unanimidad, se incorpora. Señor Yabona, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Me buenas tardes otra vez a todos, muy brevemente, porque ya efectivamente son demasiados temas para un día. Gracias, señor. Gracias. Los ramales son el de acceso a Viedo por la A66 y los de salida de Luca hacia A66 en sentido Viedo y en sentido Gijón-Avilés. El vial principal de doble carril por sentido parte de una glorieta situada en la zona de Prado de la Vega y llega hasta otra situada en la zona de Cerdeño junto al polígono del Espíritu Santo. El problema principal de los inconclusos accesos a Luca es que falta el vial principal y los enlaces entre la glorieta de Prado de la Vega y la AS2, es decir, los llamados accesos puros a Luca desde la corredoria. Una inversión regional fundamental para la inauguración del hospital, fundamental para su conexión y salida hacia la AS2, cuya definición es básica para la Ronda Norte y su cierre como circunvalación. En noviembre del año 2011, el Gobierno de Foro aprobó el proyecto de construcción de accesos al Hospital Universitario Central de Asturias, que habría de tener un precio de licitación de 15.428.847,42 euros, para ejecutar tres estructuras de muy compleja culminación por su emplazamiento y trazado, de los que nunca más se suplen. La puesta en servicio de Luca sin los accesos a la corredoria, su enlace a la AS2 y el retraso de su articulación con la imprescindible Ronda Norte es un gravísimo problema para esta ciudad y el Gobierno Municipal del Partido Popular parece ignorar esta inaudible reivindicación para evitar un colapso que va a afectar a varias decenas de miles de obetenses que habitan al norte de la ciudad, puesto que se complica extraordinariamente con la falta de la Ronda Norte, algo que se va a percibir en toda su crudeza a partir de los próximos meses. El proyecto contemplaba cuatro conexiones. En primer lugar, estaba prevista la prolongación del actual ramal de salida desde la AS2 hacia la rotonda elevada de la corredoria en sentido videojijón. En segundo lugar, estaba prevista la construcción de una rotonda en la zona de la corredoria sobre la antigua carretera AS266, encargada de distribuir el tráfico urbano y el de entrada y salida del AS2. Por último, se proyectaba la construcción de dos ejes de conexión, uno entre el mencionado carril de salida de la AS2 y la nueva rotonda de la corredoria, el otro entre dicha rotonda y la rotonda elevada que existe sobre la AS2. Desde la Consejería de Fomento del Gobierno de Foros se inició el estudio del encaje de las seis piezas fundamentales que son necesarias para hacer esta obra. Al cerrar la nueva circunvalación en el entorno de Luca, en la red de glorietas de Prados de la Vega se confirma la vieja idea de que obvido avanza hacia una nueva centralidad, al menos en el plano de los transportes urbanos e interurbanos y en la red de comunicaciones que se desplaza hacia el norte, hacia el nodo que cierra la circunvalación. La toma de decisiones en función de esta nueva centralidad de las comunicaciones obetenses y asturianas se hace imprescindible para evitar el colapso que se producirá, de lo contrario de no completarse las infraestructuras necesarias y ejecutarse los planes imprescindibles para evitarlo. Es fácil ver la enorme urgencia para Asturias de esta circunvalación imperfecta y no solo para resolver los enormes problemas que hay en el norte de Oviedo, pues tampoco nos podríamos olvidar de la gravísima situación en la que se encuentra el tráfico cotidiano en el eje formado por San Claudio, Campas, Florida, Argañosa y, por supuesto, más al sur Pórtico, Sirigan, Barrio del Cristo. En otro polo de la hasta ahora frustrada Ronda Norte tampoco son pequeños los problemas ni han escaseado las maniobras dilatorias y manipulaciones de la opinión pública. Se hace de todo punto, pues, necesario un plan UCA que haga posible la confluencia con el transporte urbano de Oviedo de una amplísima serie de transportes interurbanos que conecten la práctica totalidad del Principado, con un nuevo conjunto hospitalario que está situado entre la principal entrada de Oviedo a través de la A66 y la estación de autobuses de la calle PP Cosme, para lo que sea necesario modificar los servicios del Consorcio de Transportes que entran desde el sur de la ciudad como Mieres, Pola de Lena y, sobre todo, poblaciones de área sanitaria cuarta como son Riosa, Morcín, Rivera de Arriba, Teberga, Quiroz, Pras y Santo Adriano. No hay que olvidar los miles de trabajadores y usuarios que vienen de fuera de la ciudad y los miles de desplazamientos dentro de la ciudad. El proyecto de los millones de euros dados por foro, me imagino, nos imaginamos que estarán todavía en el cajón, con lo cual, rogaríamos al Partido Socialista, que si esa partida estaba ya presupuestada, pues, nada más que tiene que tirar al palante con la obra y arreglarla. Y lo digo porque es tal urgencia, esta obra, esta infraestructura, que, como todos sabemos, en el primer semestre del 2014 será más que probable el traslado al hospital de los hospitales del norte de la ciudad, de la parte de arriba, del general y de Covadonga. Sin estos accesos, presumimos que el problema va a ser gravísimo. Entonces, yo creo que es una cuestión urgente que debemos de instar al Principado de Asturias para que acometa esa obra que tienen, por cierto, el presupuesto correspondiente para realizarla. Más digo, no solamente es el hospital en sí, hay que tener en cuenta el traslado de todo el personal sanitario, que no es poco, los pacientes de ambulatorios y de consultas externas, que van a ser bastantes, familiares y visitas del hospital, que no digamos lo que va a suponer, y, sobre todo, la última noticia que tenemos de la Universidad de Oviedo, pendiente de trasladar todos los estudios biosanitarios a la zona, también en el 2014. Por todo esto, pensamos que la necesidad y la urgencia de estar al Gobierno del Principado de Asturias a realizar esta obra con prontitud. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lleona. Un pequeño matiz. Para dotar presupuestariamente una obra, primero hay que tener un presupuesto aprobado. Y el Gobierno de Foro nunca logró que el Parlamento le aprobara un presupuesto, así que nunca pudo dotar el presupuesto para ejecutar ni esta obra ni ninguna. Luego, no hay ninguna obra que en esta comunidad autónoma haya tenido dotación presupuestaria durante el año de Gobierno de Foro. Intervención por parte de los grupos. Señor Donate tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Ritero los buenos días para todas las personas presentes y que nos siguen a través de las redes. Sobre el fondo de nuestra cuestión, decir que nuevamente nos encontramos con una iniciativa a la que tan aficionados, algún partido de los que se encuentran representados en este consistorio, y nos estamos refiriendo a aquel tipo de iniciativas cuya solución le corresponde a otra administración, en la cual este ayuntamiento debe delimitarse a pedirle a esa otra administración que cumpla con su deber. En todo caso, compartimos la idea de que es necesaria la conexión que se reclama, aunque tenemos que decir que nos sobran de su propuesta algunas expresiones catastrofistas que tanto le gustan al partido proponente. Por ejemplo, esa frase que reza el populoso barrio que está ahora al borde del colapso. Evidentemente, el autor de esta propuesta, quienquiera que sea, no vive en la corredoria ni está al tanto de su realidad. Por otro lado, también echamos de menos alguna iniciativa en este mismo sentido del partido que promueve esta petición, en donde se debe promover, que es en el Parlamento regional. A pesar de todo, nuestro voto será positivo porque insistimos en que, estando de acuerdo con el fondo de la iniciativa, no coincide con nuestra manera de pensar o ponernos algo que es beneficioso para los ciudadanos simplemente por su procedencia. Nada más y muchas gracias. Señor delante, señor Echa Ramos, ¿quiere intervenir? Simplemente para decir que existe un compromiso de nuestra fuerza política, de nosotros mismos con los vecinos, de apoyar el enlace de la AS2 con el nuevo hospital y, por tanto, que vamos a votar favorablemente esta propuesta. Señor Carraño, tiene la palabra. Bueno, yo lo primero que pediría a los compañeros concejales de foro es rigor. Rigor y que no nos castiguen los oídos con datos falsos. Y, de paso, que le digan a su ideólogo, a Juan Vega, que el mundo existía antes de que él descubriera, después de pasar por todos los partidos, a sí mismo. Y digo esto porque en este pleno ya se debatió el enlace de la AS2 y lo defendí yo. Y ya se presentó y defendí el proyecto del enlace de Luca con la AS2 antes de que foro existiera. Antes de que foro existiera, ese debate se hizo en este pleno. Por lo tanto, ya veremos como dentro de, no tardando mucho, el Luca también lo hizo Álvarez Cascos. Ahora bien, lo que no entendemos es que, estando los mismos partidos representados en la Junta General del Principado, porque ustedes están, nos traigan este debate de qué son presupuestos regionales al pleno del Ayuntamiento de Oviedo. No lo entendemos. Lleven ustedes esta propuesta, su grupo, haga el debate en la Junta General del Principado, que es donde se van a decidir los presupuestos regionales. Es una injerencia que el Ayuntamiento de Oviedo ahora quiere hacer los presupuestos del Gobierno autonómico. Por lo tanto, nosotros vamos a votar que no, a que se diga ahora cuándo lo tiene que meter el presupuesto. Y le digo al señor Llabona que yo defendí en este pleno y presenté el proyecto hecho por el Gobierno socialista que unía la AS2 con el Luca. Y ahí está recogido en las actas del Pleno. Para tener que oír ahora, que lo hizo en el año del desgobierno, el partido Fueron Asturias. Señor, por favor. Señor Reinares, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, yo creo que es una moción muy oportunista, pero muy oportunista. Y no puede usted decir que el Partido Popular del Ayuntamiento de Oviedo o el Partido Popular en el Gobierno regional no se preocupa y se ocupa de todo esto. Mire, yo quiero decirle que esta es una cuestión que cuando se aprobó el plan especial relativo al hospital del nuevo hospital, había seis actuaciones. Una era el acceso del A66, que ha sido ejecutado, el tramo de Prados de la Vega, que ha sido ejecutado, el tramo sur de la Avenida Roma, ejecutado, el tramo del Camino de Rubín, también ejecutado, el tramo noroeste, paralelo al pontón de vaqueros que une Montenullo con los Prados, es el que está pendiente, que es la llamada Calle de Adolfo Suárez. Mire, este último proyecto ya fueron todos ejecutados. Si nos queda única y exclusivamente este enlace también de la AS2, que también nos queda, que es la conexión. Para esto tienen diez años. Es que hay que leerse los papeles también. Y nosotros estamos pendientes permanentemente de que se haga. Y, lógicamente, dentro de lo que es la licencia que está concedida, está precisamente con ese condicionante de que tengan que acometer estas obras. Nosotros estamos muy pendientes, muy encima de que se haga esto, pero vuelvo a repetir, y comparto también lo que dice el señor Carreño, no hace falta traer esto aquí cuando quién se puede hacerlo ustedes en ese otro foro. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Reinares. Sobretemos a votación. Por coherencia con el punto anterior, el equipo de gobierno va a votar a favor, pero de acuerdo con la intervención del señor Reinares. ¿Votos a favor? No, el PSOE no. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 20 votos a favor y 6 votos en contra. Se aprueba. La siguiente es una moción del Grupo Foro en el que pide que el ayuntamiento adopte este pleno encargar un estudio. Este pleno no es competente para realizar contratos. Vamos a dejar esta moción fuera del día, señor Yabona. Moción del Grupo de Izquierda Unida en relación con Coyoto, Centro de Salud. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Se aprueba? Creo que tampoco va a defenderse el proyecto, ¿eh, señor Sánchez Ramos? Señor secretario, léalo y sometemos a votación. El pleno del Ayuntamiento de Oviedo rechaza la intención de la Consejería de Sanidad fijada en la Junta General del Principado de dilatar cinco años más la construcción de un nuevo consultorio en Coyoto por considerar inadmisible prolongar más la espera de este servicio esencial tras casi una década en la que las administraciones competentes han sido incapaces de culminar una obra necesaria para dignificar la atención sanitaria de la zona rural y urbana de esta parte de Oviedo. El pleno del Ayuntamiento de Oviedo demuestra con la aprobación de esta proposición su unidad institucional para reclamar con la mayor fuerza posible la dignificación de la atención sanitaria en el Consejo de Oviedo. De acuerdo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba. Urgencia relativo a una moción conjunta del Grupo Socialista Izquierda Unida relativo a apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. ¿Votos a favor? Nueve votos en contra. Decae. Si quieren traer la autoridad a través de comisión la debatimos encantados. Declaración institucional en relación a la carretera A313 que une grado con trubia. Hay unanimidad de todos los grupos. Se aprueba. Hay una moción conjunta también de los grupos socialista e Izquierda Unida en relación con el rechazo a la nueva ley o ley en tramitación de reforma de gobierno local. ¿Votos a favor de la urgencia? Sí, señor Sánchez Ramos, lo que quiera. Perdón. Sí, perdón. La moción está firmada por don Alfredo Carreño y por Roberto Sánchez, pero no es nuestra moción. Es una moción de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo que ante la imposibilidad de presentar la moción nos han pedido que la presentemos aquí con nuestras firmas. Pero ellos son los padres intelectuales y son las personas que realmente han hecho esta propuesta. Y a propuesta también del grupo de foro hay una pequeña modificación que es que donde se pide a ver si lo topo aquí donde se pide que primero dirigirse al gobierno del Estado solicitando que se retire donde se pone retire se ponga modifique. ¿De acuerdo? La ley en cuestión. Muy bien. Muy bien. ¿Votos a favor de la moción? La Ogencia tiene los votos, ¿no? Están partidos todos los grupos. Votos en contra. Se aprueba la moción esta de la que no hay autoría intelectual en este salón de plenos como los Reyes Magos son Melchor, Gaspar. Bueno, ¿queda alguna más? Sí, sí, por supuesto, Roberto. Sí, lo tenemos clarísimo. Por supuesto. Preguntas orales escritas no hay. Sí. Gracias, señor presidente, compañeros de corporación, señores de la prensa, público que nos acompaña en la sala y los que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos, ya casi tardes. Señor presidente, desde el grupo municipal de Foroviedo quisiéramos trasladarle unas preguntas al respecto de la posibilidad de abrir un centro de dispensación de metadona en el barrio de la corredoria. ¿Es cierto que se está planeando por parte del Ayuntamiento de Oviedo o por la Consejería de Sanidad la apertura de un centro de dispensación de metadona a la corredoria? ¿Es cierto que se está planteando utilizar a tal efecto el local que antes albergaba el antiguo centro de salud de la corredoria? Si efectivamente es así, ¿cuáles son las previsiones del equipo de gobierno en cuanto a fechas para la apertura de dicho centro? Muchas gracias. Bueno, ya le digo de antemano que no por parte de este ayuntamiento y desconozco esa propuesta de parte de la consejería. Señora Acevedo, si quiere añadir alguna información. Sí, alcalde, muchas gracias. Trasladarle al señor Godofredo que de todas formas de ese local sobre el que él pregunta cumplidamente se le da información siempre en la Comisión de Bienestar Social. Y que no hay ninguna novedad sobre ese aspecto. Ese local del antiguo centro de salud, el Principado, acaba de, hará una semana, remitir un escrito al ayuntamiento para devolvernoslo. Era un local que todavía llevábamos meses reclamándoles. Y ahí, como ya se ha dicho en su momento, porque además informó en esa comisión, ese local está solicitado y así nos ha pedido el Principado que si estábamos de acuerdo se autorizara la utilización por parte de AFESA, la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Asturias, para que pongan un centro de atención a personas con discapacidad y puedan tener capacidad para ampliarlo. Esta asociación tenía en la corredoria un local también del ayuntamiento que se le cedió en su día mucho más pequeño, pero ese centro no es suficiente para la atención de las personas con discapacidad psíquica y eso es lo que va a ser ese local y a lo que se va a destinar. Pero además, bueno, esto es una información que yo, insisto, ya se había dado en la comisión que lo único que estaba pendiente era de que se concretara y por parte del Principado nos devolviera el local para que nosotros podamos hacer el trámite desde la Concejalía de Patrimonio con la Asociación de AFESA. Gracias. Gracias, señor Acevedo. Pasamos a información del equipo de gobierno e informe sobre cumplimiento de la ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales tercer trimestre de 2013. Señor secretario. Simplemente figura en el expediente el informe elaborado al respecto por la Dirección de Contabilidad por la Tesorería Municipal y se incorpora también el informe del segundo y tercer trimestre correspondiente a Cinturón Verde. Correcto. Se da cuenta de diferentes sustituciones temporales por delegaciones de acción de cuenta del informe anual 2012 de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Señor secretario. La Comisión Plenaria Especial de Sugerencias y Reclamaciones examinó y de acuerdo con su reglamento orgánico eleva al pleno el resumen anual correspondiente al ejercicio 2012 del que previamente se había informado en la propia comisión. De acuerdo. Damos de acción de cuenta de los concejales de foro que integran las diferentes comisiones plenarias especiales y designación de por otro adjunto del grupo. Se da cuenta. Resoluciones de la Alcaldía y sus delegados. Señor secretario. En el periodo 17 de septiembre del mes pasado al 30 de octubre. Total 3.234. Correcto. Y aprobamos dos declaraciones institucionales. Una en relación con la promoción del camino primitivo de Santiago y otra sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 La moción está firmada por don Alfredo Carreño y por Roberto Sánchez pero no es nuestra moción. Es una moción de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo que ante la imposibilidad de presentar la moción nos han pedido que la presentemos aquí con nuestras firmas. Pero ellos son los padres intelectuales y son las personas que realmente han hecho esta propuesta. Y a propuesta también del grupo de foro hay una pequeña modificación que es que donde se pide a ver si lo topo aquí donde se pide que primero dirigirse al gobierno del Estado solicitando que se retire donde se pone retire se ponga modifique ¿de acuerdo? La ley en cuestión. ¿Votos a favor de la moción? Las gracias tienen los votos ¿no? Están partidos todos los grupos votos en contra se aprueba la moción esta de la que no hay autoría intelectual en este salón de plenos como los reyes magos un Melchor Gaspar bueno ¿queda alguna más? Sí, sí por supuesto Roberto si lo tenemos clarísimo por supuesto preguntas orales escritas ¿no hay? Sí Gracias señor presidente compañeros de corporación señores de la prensa público que nos acompaña en la sala y los que nos siguen a través de las redes sociales buenos días a todos ya casi tardes señor presidente desde el grupo municipal de Foroviedo quisiéramos trasladarle unas preguntas al respecto de la posibilidad de abrir un centro de dispensación de metadona en el barrio de la corredoria ¿es cierto que se está planeando por parte del ayuntamiento de Oviedo o por la consejería de sanidad la apertura de un centro de dispensación de metadona a la corredoria? ¿es cierto que se está planteando utilizar a tal efecto el local que antes albergaba el antiguo centro de salud de la corredoria? Si efectivamente es así ¿cuáles son las previsiones del equipo de gobierno en cuanto a fechas para la apertura de dicho centro? Muchas gracias Bueno, ya le digo de antemano que no por parte de este ayuntamiento y desconozco esa propuesta de parte de la consejería señora Acevedo si quiere añadir alguna información Sí, alcalde muchas gracias trasladarle al señor Godofredo que de todas formas de ese local sobre el que él pregunta cumplidamente se le da información siempre en la comisión de bienestar social y que no hay ninguna novedad sobre ese aspecto ese local del antiguo centro de salud el principado acaba de hará una semana remitir un escrito al ayuntamiento para devolvernoslo era un local que todavía llevábamos meses reclamándoles y ahí como ya se ha dicho en su momento porque además se informó en esa comisión ese local está solicitado y así nos ha pedido el principado que si estábamos de acuerdo se autorizara la utilización por parte de AFESA la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Asturias para que pongan un centro de atención a personas con discapacidad y puedan tener capacidad para ampliarlo esta asociación tenía en la corredoria un local también del ayuntamiento que se le cedió en su día mucho más pequeño pero ese centro no es suficiente para la atención de las personas con discapacidad psíquica y eso es lo que va a ser ese local y a lo que se va a destinar pero además bueno esto es una información que yo insisto ya se había dado en la comisión que lo único que estaba pendiente era de que se concretara y por parte del principado nos devolviera el local para que nosotros podamos hacer el trámite desde la concejalía de patrimonio con la asociación de AFESA gracias gracias señor Acevedo pasamos a información del equipo de gobierno informe sobre cumplimiento de la ley 15 barra 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales tercer trimestre 2013 señor secretario simplemente figura en el expediente el informe elaborado al respecto por la dirección de contabilidad por la tesorería municipal y se incorpora también el informe del segundo y tercer trimestre correspondiente a cinturón verde correcto se da cuenta de diferentes sustituciones temporales por delegaciones de acción de cuenta del informe anual 2012 de la comisión especial de sugerencias y reclamaciones señor secretario la comisión plenaria especial de sugerencias y reclamaciones examinó y de acuerdo con su reglamento orgánico eleva al pleno el resumen anual correspondiente al ejercicio 2012 el que previamente se había informado en la propia comisión de acuerdo damos de acción de cuenta de los concejales de foro que integran las diferentes comisiones plenarias especiales y designación de poder adjunto del grupo se da cuenta resoluciones de la alcaldía y sus delegados señor secretario en el periodo 17 de septiembre del mes pasado al 30 de octubre total 3.234 correcto y aprobamos dos declaraciones institucionales una en relación con la promoción del camino primitivo de Santiago y otra sobre los derechos humanos en el Sáhara occidental muchas gracias se levanta la sesión que se levanta la sesión Gracias. Gracias.